El país registró 935 casos positivos de COVID-19 el domingo 27 de septiembre y 730 casos este lunes 28, llegando a un total de 73.714 casos confirmados. De los casos registrados, el domingo 76 son por nexo epidemiológico y 859 por laboratorio. En el caso del lunes 69 por nexo y 661 por laboratorio. En total tenemos 35.121 mujeres y 38.593 hombres. De los cuales 60.116 son costaricenses y 13.598 son extranjeros. Por edad tenemos 62.560 adultos, 4.955 adultos mayores y 6.080 menores de edad. 119 se encuentran en investigación. Se contabilizan 29.420 personas recuperadas, de las cuales 13.794 son mujeres y 15.626 son hombres. Por edad tenemos 25.059 adultos, 1.519 adultos mayores, 2.767 menores de edad y 75 se encuentran en investigación. 617 personas se encuentran hospitalizadas, 228 de ellas en cuidados intensivos, con un rango de edad de 1 a 91 años. El domingo se reportaron 19 lamentables fallecimientos y este lunes se reportan 14, llegando a un total de 861 decesos relacionados con el COVID-19. 336 mujeres y 525 hombres con un rango de edad de 19 a 100 años. Por edad son 276 adultos y 585 adultos mayores.